Dígase para mí y mire Dígase para mí y mire Dígase para mí y mire Dígase para mí Dígase para mí y mire Ya, ya, ya No soporto con la vida Ya, ya, ya Nada pasa aquí Se deja aquí Me permite descomplicarme la vida Oh, oh, oh Eres como mi preferida Oh, oh, oh Es también Esa es la vida Oh, oh, oh La marquita Esa es la vida Esa es la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video